El Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera fue el punto de encuentro donde más de una veintena de jóvenes artistas de entre 12 y 18 años se reunieron en el encuentro de adolescentes creadores nuevos talentos del Centro Occidente, con conferencias, talleres y mesas de diálogo para realizar un diagnóstico de la visión y necesidades particulares de su quehacer cultural. En el encuentro donde participaron adolescentes de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Aguascalientes, Colima y Guanajuato, hubo un espacio de sensibilización sobre las nuevas adolescencias y nuevas identidades a cargo del director escénico Jorge Luis Mireles Falcón, un laboratorio de adolescencia y artes como la mezcla perfecta en el desarrollo comunitario y un taller de escucha radial con slam de poesía y micro abierto, dirigido por el poeta y artista multidisciplinario Carlos Alt. Los jóvenes también participaron en el taller SUAS, de foto y video experimental impartido por los artistas visuales Cuaco Navarro y María Guandu, así como en dos mesas de diálogo tituladas Adolescencias, el multiverso de la creación y crianza en red. Entre las actividades también se ofreció una charla sobre los canales digitales y su relación con el arte y la cultura, un laboratorio para combatir la transfobia y para prevenir la violencia y la no discriminación ante la igualdad de la diversidad, el taller de graffiti, libertad de expresión y cierre de mesas con diálogo. Las actividades se llevaron a cabo el 12 y 13 de mayo y fueron organizadas por la Secretaría de Cultura de Jalisco a través del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Jalisco. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.